Hey criaturas, bienvenidos sean al episodio número 131, me parece, de las aventuras a verles, mi nombre es Juanines, este episodio Vamos a revisar de nuevo la lucha de mascotas porque en el episodio anterior de lucha de Maxi, crúzate nomás En el episodio anterior habíamos visto la lucha de mascotas pero no estaba completamente implementada y no tenía todas las cosas que tiene el día de hoy Así que para todos aquellos que no están en la beta y que también se pueden ganar una beta en lasaventuradeple.com, ya saben Vamos a revisar un poquito el sistema de lucha de mascotas nuevamente, vamos a ver las cosas nuevas que trae y también vamos a ver una serie de misiones que trae el sistema Básicamente tú tienes que venir a un instructor de duelos de mascotas, que en este caso es Audrey Bornhep, que está en tormenta, en este lugar Aunque digamos a todos los instructores se los pueden encontrar en las grandes ciudades o se los pueden encontrar digamos en lugares de inicio como por ejemplo Villa Dorada Entonces ahí uno puede encontrar un instructor y este instructor te va a cobrar un poco de oro por digamos aprender algo Entonces yo ya lo he aprendido porque una vez que lo aprendes con un personaje ya lo aprendes con todos Y con eso tú ya puedes empezar el entrenamiento de mascotas de duelo y también te dan la mascota de búho común El aprender como entrenar una mascota digamos ya te empieza a abrir todos estos logros que son todos logros que están abiertos a la cuenta Por ejemplo capturar a una mascota de duelo inusual es un logro que se le llega a la cuenta Capturar a una mascota es un logro que se le llega a la cuenta Entonces ahí vamos a ir revisando de qué se le ha atacado una de estas cosas Vamos a matar al conejo Vamos a matar al conejo Vamos a matar a la ardilla Vamos a matar a la ardilla Y vamos a iniciar la misión, tenía que hacerlo para arruinarle algo, en fin Ya sabemos todo lo que necesitamos para iniciar Gastamos un poquito de plata, ni siquiera oro, plata en aprender esto Y vamos a hacer la misión aprendizaje inicial ¡Ey! Ahora que ya tienes una instructora de ma... Así habla Autry Ahora que ya tienes una instructora de mascotas ha llegado el momento de que pongas a prueba tus habilidades Sale al exterior y comienza una pelea con una mascota de duelo Vuelve aquí después de que hayas ganado y proseguiremos con tu entrenamiento Buena suerte Que te vaya bien Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar una mascota de duelo Ya tenemos la misión, tenemos toda la habilidad, etc Para el tema de las mascotas de duelo, y me disculparán el lag Pero estoy probando el juego como se ve en calidad buena y se ve lento Aunque yo creo que tengo que cambiar el equipo Tenemos una interfaz que es monturas y mascotas Que lo tenemos aquí en el caballito Y aquí en el caballito, como lo vimos anteriormente están todas las monturas, etc. Y también tenemos la guía de mascotas Y esto puede serles un poquititititititito más nuevo de lo que vimos anteriormente De partida Vamos a tener un cuadrito que nos va a decir el total de mascotas que podemos tener Podemos tener hasta 500 mascotas en total y hasta 3 de la misma mascota Eso significa que nosotros podemos intercambiar mascotas en la casa de subasta Ya vamos a ver eso en un segundo Luego tenemos la cantidad de logros de duelos de mascotas Que digamos son la cantidad de puntos que has obtenido el logro del sistema completo Y también tenemos la habilidad de revivir mascotas Que se utiliza cada 15 minutos y que te permite resucitar o sanar a todas tus mascotas de duelo Con un 100% de salud Mucha gente prefiere hacerlo con los maestros de establos Que son los que guardan las mascotas de los cazadores Porque ellos pueden hacerlo sin un cooldown y pueden hacerlo cada rato Entonces hay gente que abusa un poquito de eso Nosotros también podemos seleccionar una mascota Por ejemplo seleccionemos la ardilla Y nos va a dar una serie de estadísticas con respecto a la ardilla Podemos buscar los lugares donde la ardilla pueda aparecer Y también nos va a dar una pequeña reseña histórica Quizás, tal vez Tenemos una cantidad de salud que es 153 Obviamente si la cantidad llega a 0 la mascota se muere Tenemos poder que es el daño que hace la mascota Y tenemos velocidad Que determina que mascota va a ir primero en cada turno de duelo La mascota que tenga mayor velocidad va a ir primero Por lo tanto eso es como un ataque primero Tenemos también calidad Las mascotas se separan en distintas calidades Aún no he visto, digamos, mascotas raras o mascotas épicas Desconozco completamente si eso existe de hecho Pero uno puede capturar algunas mascotas raras Como por ejemplo el aranjita del anochecer Que es una mascota inusual Y digamos cuando uno captura ciertas mascotas que pueden ser raras O épicas o inusuales Van a venir con algunas características extra Tenemos también una barra de experiencia Que en este caso para las Dill es de 50 puntos Va a ir creciendo a medida que nosotros vayamos siguiendo los duelos Tenemos el tipo de mascota que tiene Digamos esta mascota específica Valga la redundancia En este caso es alimaña Y eso permite que Digamos como pasivo Digamos todas las alimañas se puedan salir de control de masas O efectos de control de forma más rápida Toma 50% más de habilidades de bestias Y toma 33% menos de daño de habilidades de humanoides Hay distintos tipos de, digamos, de criaturas Están como estas las alimañas Este es elemental Si no estoy equivocado Así es Y este tiene un pasivo completamente diferente Y tipos de daño completamente diferentes A los cuales son inmunes O a los cuales son débiles Y finalmente tenemos la selección de habilidades Tenemos la habilidad de nivel Podríamos decir 1, nivel 2, nivel 4, 10, 15 y 20 Que es digamos como la habilidad final Y muchas mascotas incluso pueden venir con habilidades de nivel 20 En lugares completamente diferentes Como les decía Hay distintos tipos de mascotas Están las alimañas Están, digamos, las bestias, etc Hay algunas que no pueden ser usadas Para los duelos de mascotas Como algunas mascotas humanoides Como el ayudante del padre invierno O si buscamos De hecho lo voy a buscar manualmente Si buscamos al escudero argenta Que en mi caso se llama Edoran Tampoco podemos usarlo para pelear Lo que sí ustedes se fijarán Que el escudero argenta se llama Edoran Y eso es algo personalizado que hice yo Eso se puede hacer haciendo clic derecho En la mascota y colocar renombrar Y con eso nosotros podemos renombrar nuestra mascota Nosotros podemos establecer ciertas mascotas como favoritos Para poder filtrarlas dentro de la búsqueda de mascotas Nosotros podemos decir Mostrarme solamente las mascotas que han sido conseguidas Y eso disminuye la lista completamente Y si nosotros queremos disminuir la lista un poco más Podemos desmarcar todo Y empezar a marcar lo que nosotros queremos saber Por ejemplo solamente humanoides Y elementales Por decir algo Entonces es bastante fácil encontrar las mascotas Y también podemos ver procedencias Que vengan de juego de cartas, etc Y también podemos hacer una cierta lista de favoritos Que nos muestran las mascotas que nosotros tenemos como favoritas Actualmente tengo tres Que es el mini la muerte Que es el que tengo de mayor nivel Tengo la cucaracha y tengo la arañita de la nochecera Wow Tranqui clima Tranqui Junto con eso nosotros podemos invocar nuestras mascotas Como es común y corriente Y también podemos encontrar duelo Que es básicamente Duelos al azar entre jugadores Lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer en realidad Voy a Mostrarles todas las mascotas Y de hecho vamos a utilizar el can de núcleo Vamos a utilizar el can de núcleo Porque está en nivel 1 Y digamos Ustedes van a empezar Con un solo Digamos con un solo espacio para una mascota Y luego A medida que ustedes vayan Digamos Adquiriendo más logros Ustedes van a poder adquirir Los otros espacios de mascotas Entonces No es algo que ustedes puedan Tener tres mascotas de inmediato Solamente van a poder empezar con una Pero luego Durante el tiempo Van a poder Digamos Abrir más espacio Para poder utilizar más Mascotas en pelear Hay dos formas de pelear Una es buscando criaturas en el bosque Como por ejemplo Esta ardilla Que como les decía en el episodio anterior De lucha de mascotas Tiene la zarpa Encima de la cabeza Por lo tanto Eso nos dice Hey Esto es una Esto es una mascota de lucha O también podemos Pelear contra otros jugadores Ambas formas Nos dan experiencia Siempre y cuando la mascota Sobreviva Al encuentro Entonces vamos a ir a eso Me gustaría Para la gente que me molestó Harto en el video Hey Esa música Es el Pokémon La lucha de mascotas También tiene su propia música Entonces Esto le va a ser muy familiar A las personas que estuvieron En ese episodio Pero hay un par Pequeños de cosas Que cambiaron de partida Tenemos que Hay equipos Digamos Podemos armar un equipo De tres mascotas Y En la misma En la misma interfaz Nosotros podemos ver Los ataques Que son Más Digamos Más Potentes Contra la mascota Que estamos enfrentando Y también Los ataques Que son menos potentes Podemos ver Las velocidades Distintos tipos de estadísticas El cachorro de Cande Núcleo Tiene velocidad 12 La ardilla Tiene velocidad 11 Por lo tanto Va a atacar primero Nos toca Atacar primero Esta mascota No tiene experiencia Así que vamos a empezar Completamente desde cero Tenemos tres habilidades Que son las tres habilidades Que nosotros Hemos escogido En cada uno De los tres tiers Cierto Por el momento Solamente tenemos arañar Que araña al enemigo Y le hace cierto daño De alimaña Que funciona mucho Contra los muertos Y funciona bastante poco Contra humanoides Este no es Ninguno de los dos Así que solamente Hace daño normal Tenemos luego Dos habilidades Algunas habilidades Tienen tiempo de reutilización O sea Se usan en un turno Hay que esperar La cierta cantidad De turnos Que dice la habilidad Y luego se puede usar De nuevo Nosotros podemos Cambiar la mascota Podemos seleccionar Una de las tres Quizá Este cuadrito Podría ser mejor Trabajado Pero Ya lo veremos También nosotros Podemos capturar La mascota Con una trampa Que se puede utilizar Cuando la mascota Este a menos Del 35% De salud Nosotros podemos Pasar de un turno O podemos Abandonar Completamente El encuentro El abandonar Un encuentro Va a negar Todo tipo De experiencia Que nosotros Obtengamos De la pelea Y para No ir con más cosas Arañar Ahora Nosotros tenemos La opción De atrapar La mascota No lo voy a hacer Porque creo Que ya tengo Tres ardillas Y de todas formas No quiero más Porque No es para qué Así que voy a aniquilarla De una vez Por todas Wihi Con eso La mascota Adquiere Puntos de experiencia Gana un poco más De vida Y nos dio Justamente Oh 50 puntos de experiencia Y nos tiene Una nueva habilidad Que se llama Aullido Para nuestra mascota Entonces vamos a ver De qué se trata Tenemos el cachorro Alcant de núcleo Y ahí tenemos Nuestra segunda habilidad Nosotros podemos Escoger dos habilidades En cada slot Son tres slots Así que Ahí tenemos La habilidad Que sacamos Con el nivel 12 Es un aullido En la lejanía Que asusta al objetivo Lo que aumenta El daño Que recibe Un 100% Durante Cuatro rondas Y eso es muy eficaz Contra Los tipos de mascotas Que estamos enfrentando aquí Ya completamos La primera misión Que no se mandaron a hacer Que es Ganar un duelo O ganar un encuentro De mascotas Así que ahora vamos a volver Con la tipa Que tiene voz de hombre En tormenta O déjenme ver Si se puede hacer Y de partida Y de pasada En realidad Les aprovecho de Mostrar Un pequeño truquillo De la lucha de mascotas Creo que no se puede Completar aquí Creo que tengo que Inventar meta De todas formas Y hay mucha gente Aquí al parecer Y esto se me está Lejiendo mucho Que mal Si uno va Al instructor O al maestro De establos Que es la persona Aquí guarda tus mascotas Etcétera Ahí están Los cazadores saben Y también Venden cosas De mascotas Ellos también Van a poder curar Y revivir A tus mascotas De duelo Completamente gratis Sin ningún problema Y sin necesidad De cooldown Todavía Se está viendo Si eso va a ser Siempre así O si le van a colocar Algún cooldown Pero Lo más probable Es que La gente use De todas formas La habilidad que tienen ahí Y si Este es el único episodio De las aventuras de Perla Que va a salir esta semana Porque estoy escribiendo El cuento De hecho Tengo poco tiempo Para escribir el cuento Digamos No es que Este con límites Sino que Me queda Poco tiempo De vida Diaria Si puedo ponerlo así Sorry No es que me vaya a morir No se preocupen Estoy con Altrui Voz de hombre ¿Necesitas algo? Que nos dice Hay algunas misiones Que todavía no están traducidas Y eso es normal Es beta No se preocupen por eso Buen trabajo Berlichu Eres mucho mejor Con esa mascota De lo que pensaba Completar Tenemos un cedor Etcétera Mejorando Tenemos que sanar Nuestra mascota Por completo Visitando a Genoa Petrescudo La maestra De establos Eso es Digamos para enseñarte Hey Existe esta segunda forma Si tú te estás Dueleando en ciudad Por ejemplo Es bastante útil Ir a donde El maestro de establos Y decirle Cura y revive Mi mascota Completamente Sin tener que usar Mi habilidad Como les he dicho Como cuatro veces En este episodio Así que vamos a seguir De largo Vamos a completar Mejorando Once de oro Gratis Y ahora tenemos Que subir una mascota A nivel 3 Los he hecho Con unas mascotas De lo más sanas Su siguiente tarea Es luchar En unos cuantos duelos Y subir a una mascota Hasta el nivel 3 Cuando lo consigas Ven a verme Y te enseñaré A cazar tus propias mascotas Nos vemos luego Yara, yara, yara Entonces Tenemos que subir Al siguiente nivel Creo que Tenemos una mascota Que ya está Más arriba De nivel 3 Así que voy a ver Si No puedo hacer trompa En esta misión Ok Entonces vamos Como las mascotas Se comparten En la cuenta Solamente Tienen que subir De nivel Una vez Entonces No es que tú Vayas a entrar Con otro personaje Para tener que Subirlas Desde cero Sino que El progreso De cada mascota Se guarda Dentro de todos Los personajes De la cuenta De hecho Todo el progreso Que yo he hecho Con la arañita Del anochecer Con el minio La muerte Etcétera Lo he hecho Con un alt Que lo tengo En un reino coreano Porque Hay poca gente Y es como Súper genial Tener poca gente Porque No, no, no No hay nada No hay nada Entonces Tú juegas tranquilo Aquí en el bosque De el win Salen varias Y hay de distintos niveles También No siempre van a ser Pequeñas como este Cordero negro Oh no Tengo un cordero negro Yo necesito un cordero negro Pero sin embargo Vamos a hacer algo Más cruel Vamos a matarlo Las habilidades Cada vez que tenga Cooldown Se van a colocar Digamos en 2 1 0 Para Digamos Mostrarnos Cuando se Termina de activar La habilidad Oh ¿Cómo que me esquivo? No Adiós Cordero Sorry ¿Alguien jugó Final Fantasy Alguna vez? No Ok ¿Done? ¿Juegan a Final Fantasy? ¿En serio? Está mal Entonces Muy mal Ahí tenemos Una mascota más Es una rona pequeña Yo primero Bitch Oh Wow Wow ¿Vieron eso? Eso se llama Eh No se puede hacer Una mascota Mientras está En combate Ok Oh Ya se la llevaron Debe ser Phoenix Pandaren Por si acaso No lo sabían Es muy lento Por el parecer Ese tipo También se está Iniciando Vamos a poder Vamos a ir a matar A este Servato De aquí Con ese Y uno más Debería darnos Para poder subir De nivel Vamos a aplicarle Nuestro Perjuicio De daño No se si les Agrada la música A mi me encanta Así como No es exactamente Música de 8 beats Es como 30 y No No puedo decir 16 beats Porque eso De verdad es algo Sorry Todos los tracks Digamos de música Que están En la lucha De mascotas Son tracks De La música De Warcraft 2 Y algunas Otras piezas Clásicas De música De Warcraft Es como Nostálgico De todas formas Es como Nintendo Ok Otra ardilla Tenemos que matarla Porque las ardillas Son malas Te miran con maldad Y Pelan nueces Por si acaso No sabían No es que tengan Una fobia Pero Nunca de hecho He visto una ardilla En mi vida Pero supongo Que deben ser Maléficas Porque te atacan Con ternura O arañazos En serio Entonces con esta pelea Ya deberíamos poder Subir a nivel 3 Excelente Tenemos experiencia Hemos ganado Etcétera Cachorro de Kandenut Le ha avanzado Nivel 3 Y Podemos completar La misión ¿Quién es este tipo? No tengo idea Me parece que no tengo Nada más que enseñarte Berlichu Sin embargo Tu Misión Como entrenador En serio Entrenador Todavía no se ha terminado Elfa de la noche El caso es que la tipa Tiene conexiones con Grandes maestros De mascotas Dentro del mundo Creo que Creo que En Plizzcon Dijeron Vamos a hacer Que los maestros De mascotas Realmente te den habilidades Para tu poder Colocarle a tus mascotas Pero Hasta el momento No he visto eso En la beta Dudo que suceda Pero si he visto Que te dan Un saquito De ítems Y eso Y eso no vamos a ver Un ratito más Ese saquito Tiene como puras Cosas Pequeñas En realidad Y no sé si Estarán funcionales Por lo demás Pero Ya veremos Entonces tenemos Que ir Y volver La lucha de mascotas Como les decía Se puede aprender En Stormwind Se puede aprender En Ogrimar Se puede aprender En las ciudades Capitales del mundo Y también se puede aprender En Pandaria De hecho Bueno En este momento No está implementado En Pandaria Pero lo que sí Pusieron en Pandaria Son una serie De portales Que están En el Digamos En el bastión Que tiene la alianza Y también la horda En el Valle de las Flores Eternas Así que si ustedes Buscan portarla Ahí quieren Entonces Tenemos Algo de Tú eres el entrenador Que esta tipa Ha estado buscando Etcétera Siguiente nivel Buen trabajo Perluchu Ok Tengo una Y esa mision es De conseguir Una mascota de duelo Sí, por mientras Vamos a hacer también Una habilidad Que se llama Una misión Que se llama Julio La domadora de mascotas Sí, vamos a hacer La voz de Marcus Jensen Ahora Puedo ver Que has Estado perfeccionando Tus habilidades De duelo De mascotas Perluchu Creo que ya Ha llegado El momento De que te enfrentes A un verdadero reto Puedes encontrar A Julia Stevens En los viñedos De McClure Al sur También tormenta Es una animadora De mascotas Prometedora Y creo que ya Es hora Que te enfrentes A ella Buen viaje No me pregunten Por qué las voces No me lo pregunten Porque es un secreto La cosa es que Tenemos que Capturar una mascota Ahora para poder Completar la misión Y obtener Nuestro oro Gratis Porque son 11 de oro Y por otro lado También empezamos Digamos La serie De No quiero decir Matanzas Pero si voy a decir Humillaciones públicas Frente a Muchas personas De maestros De batalla De mascotas Y ellos te entregan Como un saquito De cosas Como les decía recién Aunque todavía No funcionan Quizá en el futuro No lo sé Voy a capturar Una mascota Cualquiera La primera que encuentre En realidad Porque quiero hacer Esto lo más rápido posible Nada por aquí No Oh, aquí hay una No, pero Oh, no Aléjate de La pequeña rana Es mía La música Es increíble Seguramente La pobre rana La vamos a hacer pebre Así que No debería haber dorama Está al menos Del 35% De la vida Así que Vamos a Lanzar una trampa Y La capturó Más La trampa Se puede ir Para atrás Lo cual significa Que La trampa Erró Oh, es inusual Wow A ver Oh ¿Dónde se fueron Mis botones? Ahí está Eh Eeeh Ra 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 ¿En serio? Ra O da ¿Y no aparece? Buu ¿Y sabes por qué Yo tengo Con 500 mascotas? No lo sé Pero No está Buu Yo les quería mostrar La mascota rara Que había Capturado En fin Ya tenemos eso De todas formas Tenemos que volver Con la tipa Después Así que Vamos a terminar Con Julia La domadora De mascotas Y básicamente Es como para mostrarles Cómo funciona un duelo ¿Qué es eso? Un cervato Es para mostrarles Un poco Cómo funciona El tema de los duelos Pero por mientras Ustedes también Pueden rastrear mascotas Haciendo click En el ticket Que va con rastrear mascotas En el Digamos en el Menú de rastreo Y eso no debería ser En ningún drama Nosotros tenemos Dos tipos de Digamos luchas Luchas contra NPCs Que es básicamente Lucha contra Duelistas de mascotas O aspirantes O domadores De mascotas Etcétera Y también Tenemos Duelos de mascotas Nosotros podemos Hacer click derecho En el retrato De un personaje Y podemos Ofrecerle un duelo De mascotas Sin embargo Vas a tener que ser Como cuidadoso Para eso Podríamos de hecho Lamentarnos De no haberle pedido Antes En fin Un placer Te gustan Mis serpientes Me da la sensación Que tú no les gustas A ellos Tengo una Tengo esa Esa fijación Con hacerle Digamos Burla a los personajes En fin ¿Crees que puedes Vencerme en un duelo De mascotas? Sí, creo que sí Puedo vencerte En un duelo De mascotas Porque he estado Enrenando esto Por días En fin Tenemos A Culebra Marrón Que está acompañada Por Culebra Carmesí Que son las dos Mascotas Que tiene ella No sé Cuál es su ficción Con las No sé Ahora Notarán algo La mascota De De Julia Empezó primero Y eso es porque Ella tiene Mayor Velocidad Vamos a seguir Con la pelea Mientras La explicación Yo tengo 27 Velocidad Ella tiene 45 Por lo tanto Voy a ser La primera persona En ser atacada O ser afectada Por alguna habilidad Junto con eso Ustedes pueden ver Sus buffs Y debuffs Entre comillas Digamos en la interfaz Aquí es bastante fácil Tenemos la reducción De velocidad Que me afecta a mí Por 3 turnos Que eso reduce La velocidad En un 25% Y también tenemos El aullido Que está afectando Al oponente Por 2 turnos más Y eso aumenta El daño recibido En un 100% Vamos a Continuar esto Bien Ahí se fue una Ahora tenemos Que derrotar A la culebra Carmesí Tenemos más De la mitad De la vida Así que Esto no debería Ser ningún problema Excepto cuando Fallamos Voy a hacer un poquito De trampa Aquí si me lo permiten Voy a sacar Mi araña Ultra poderosa Y con eso Me lo voy a hacer Pebre Espero Ok En fin Derrotamos A Julia Stevens Y hemos ganado Nuestros Nuestros buenos Puntos de experiencia En realidad Creo que Subimos una mascota De nivel No Ok Y vamos a Completar la misión Eso nos va a dar Un saco de suministro Disculpen el desorden Completar El saco de suministro Lo vamos a abrir Para poder ver Que tiene una correa De lazo rojo Para mascota Lo vamos a recoger Y ahora No se donde esta Co Ah Aquí esta Vamos a invocar Una mascota Entonces Invocar ¿Puedo usarla con Edoran? No Si No Ok Déjame sacar otra Con el rebrote De Terracir Vamos a ver Si lo puedo usar Con este Si Digamos Son regalitos Pequeños Puede que eso Cambie en el futuro Así que Dejenlo ahí Por mientras Y con eso Tenemos una serie De cosas Asociadas Como logros Etc Y tenemos Una nueva misión Que es Derrotar al viejo McDonald Que esta En La zona De paramos Del poniente No vamos a ver eso Sino que vamos a Acomodar nuestras mascotas Nuevamente Para ver si podemos Derrotar a alguien Porque esa es la idea Entonces vamos a Invocar a Nuestro A la El filtro No funciona Para nada Filtro No capturadas En fin ¿Dónde están Mis otras mascotas? No Ah, marcar todo Ahí está Sorry Desespero un poco Pero Es porque Soy inmenso Mini a la muerte Entonces voy a Emplazar a este Por el cachorro Mi mini a la muerte Está en nivel 8 Así que Y algunas Descripciones Son bastante Son bastante Gracias por decir Lo menos Vamos a ver Si podemos Retar a un Duelo de mascotas A D DIM El explorador ¿No? Ok O quizá Alguien más Eh A ti Duelo de mascotas Duelo Error al crear Duelo de mascotas Ey Duelo de mascotas Duelo de mascotas Ya está en curso Invitación Duelo de mascotas Buu ¿Por qué Tú ser tan malo? Ah Seguramente Estos tipos Están peleando con ello Ok Vamos a Molestar a alguien más Error al crear Duelo de mascotas Creo que voy a tener Que preguntarle A alguien más Para hacer un duelo Porque todos Están ocupados Haciendo duelo Con ella Así que En fin No me voy a rendir En todo caso Voy a buscar Voy a encontrar A alguien Que me Como tú Por ejemplo Como Caterday Duelo Oh Ahí está Bien Entonces tenemos Que empezar Seleccionando Una mascota Vamos a seleccionar Nuestro mini A la muerte Porque me gusta Hacer pebre A los oponentes Entonces Ella tiene Un cervato Oh Esto va a ser Tan fácil Kaboom Baby Oh ¿Y se sanan? Ok Yo creo Vamos a aplicarle Oscuridad También hay ciertos Efectos de área Que se pueden hacer Como por ejemplo Clima Que es un efecto De área De oscuridad Etcétera Entonces Oh Wow Wow Cuida tu Bambi Ok ¿Qué falló esto? ¿Por qué? Oh ¿Qué pasó? ¿Dolo terminado? Gané Se rindió Bueno, en fin Por lo menos pudieron ver parte de un duelo Sí, vete Vete, vete Porque no puedes conmigo Muere, Tunelador Cobol Muere Sí, yo te voy a dar un duelo de mascotas Eso fue el episodio Número 131 de Las Aventuras de Perla Mi nombre es Joni, muchísimas gracias por ver este episodio Recuerden que en lasabiturasdeperla.com Tenemos más videos de Mists of Pandaria Starcraft 2 y Diablo 3 Estamos regalando betas de Mists of Pandaria Los concursos terminan el Veinti... algo Veinticuatro me parece, la próxima semana Creo que terminan todos los concursos, así que apúrense Tenemos concursos de transfiguración, tenemos concursos de Tenemos un desafío Muy interesante que es derrotar en una sola semana Una cierta cantidad de jefes Y digamos, mandarle screenshot y todo Ya hay una persona que mandó eso Lástima que se ganó la beta en otro concurso También puedes Digamos, estar atento a la mega chuña Que son quince o doce, me parece Creo que son doce Doce códigos que vamos a estar lanzando Todas las noches desde Ayer Hasta el viernes Este viernes veinte, en realidad Sí Y junto con eso tenemos otro concurso Que es encontrar a Juanín Y me parece que hay un quinto concurso Pero no me acuerdo No, parece que no acuerdo En fin, pueden ver la información en las aventuras de Perle.com De todas formas, si es que no están seguros Y eso Muchísimas gracias por ver este episodio Y nos vemos a la hora que termine una hora sin mi parte Y esta vez los voy a hacer con Perle Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!